Bueno amigos aquí están jugando un juego de terror. No se crean. Voy a poner el audio. No, bueno, no. Me he castido en la montaña. No sé a que tengo que darle. Se ve mucho ojo. Ja. Vamos a jugar esto. No, no, no. Así la tendrécia. Tenemos que ganar. Aunque soy un temple en mi vida. Nunca les he dicho un video que haga bulla. Un día después les estaré bulla. Estamos loco! No sé qué me quedé! ¡C No sé qué me quedé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, caray! ¡Esto es toda! ¡Se me esconden! Otro, otro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.